El fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras inauguró este fin de semana las nuevas instalaciones de la unidad integral de procuración de justicia del distrito judicial 21. Ahí dio a conocer que las investigaciones en torno al robo de un recién nacido ocurrido este viernes en el hospital regional Valentín Gómez Farías en Coatzacoalcos siguen en curso y apuntó que todo indica que es un asunto familiar, ya que presuntamente existe un vínculo entre la madre del bebé y la mujer que se llevó al menor, por lo que probablemente no es un robo. Desde el origen del hecho estamos participando ya conforme a nuestras obligaciones, ya se instrumentaron todas las alertas, la alerta Amber, todo lo que tiene que ver con un caso de esta naturaleza y de esta magnitud además. Lo que puedo avanzarles es que todo orienta a que se trata de un hecho vinculado a familiares o al círculo cercano de la familia y en muy próximos momentos esperamos ya salir a dar la conclusión o el resultado. Adelantó que en breve se dará a conocer los resultados sobre la desarticulación de una banda delictiva, pero no abundó en los delitos que pudieran haber cometido en la zona sur. En cuanto a la búsqueda de restos humanos en una presunta fosa clandestina, ubicada en un predio frente al Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, descartó su existencia. Indicó que la Fiscalía General está brindando el apoyo necesario a las familias de desaparecidos. A su demanda se instrumentan búsquedas, aquí en la que tiene que ver con la que preguntas, fue negativa, y seguiremos todos los puntos que haya que inspeccionar a demanda de ella y conforme al origen de la información que tengamos, estaremos buscando. Respecto al asesinato de los dueños de la taquería Altaquito y del hermano e hijo del regidor de Coatzacoalcos, Noriel Prot, se limitó a decir que las investigaciones van avanzando. Al concluir la entrevista con los medios de comunicación y cortar el listón inaugural de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, Bravo Contreras recorrió las instalaciones y recalcó que con ello se brindará un servicio y atención de calidad, todo a favor de los veracruzanos. Enrique Burgos, Más Noticias. Gracias por ver el video.